O los carácter Liturgia de las Horas Laudes Miércoles de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario Segunda Semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación Me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Igno Nacidos de la luz, hijos del día Vamos hacia el Señor de la mañana Su claridad disipa nuestras sombras Y alegra y regocija nuestras almas Que nuestro Dios, el Padre de la gloria Nos libre para siempre del pecado Y podamos así gozar la herencia Que nos legó en su Hijo muy amado Honor y gloria a Dios, Padre celeste Por medio de su Hijo Jesucristo Y al don de toda luz, el Santo Espíritu Que vive por los siglos de los siglos Amén Salmo 76 Antífona Dios mío, tus caminos son santos ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Alzo mi voz a Dios gritando Alzo mi voz a Dios para que me oiga En mi angustia te busco, Señor mío De noche extiendo las manos sin descanso Y mi alma rehúsa el consuelo Cuando me acuerdo de Dios, gimo Y meditando me siento desfallecer Sujetas los párpados de mis ojos Y la agitación no me deja hablar Repaso los días antiguos Recuerdo los años remotos De noche lo pienso en mis adentros Y meditándolo me pregunto ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre Y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad O la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía Se ha cambiado la diestra del Altísimo Recuerdo las proezas del Señor Sí, recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras Y considero tus hazañas Dios mío, tus caminos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Tú, oh Dios, haciendo maravillas Mostraste tu poder a los pueblos Con tu brazo rescataste a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Te vio el mar, oh Dios Te vio el mar y tembló Las olas se estremecieron Las nubes descargaban sus aguas Retumbaban los nubarrones Tus saetas zigzagueaban Rodaba el fragor de tu trueno Los relámpagos deslumbraban el orbe La tierra retembló estremecida Tú te abriste camino por las aguas Un vado por las aguas caudalosas Y no quedaba rastro de tus huellas Mientras guiabas a tu pueblo Como a un rebaño Por la mano de Moisés y de Aarón Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío, tus caminos son santos ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Cántico de primer libro de Samuel Antífono Mi corazón se regocija por el Señor Que humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación No hay santo como el Señor No hay roca como nuestro Dios No multipliquen discursos altivos No echen por la boca arrogancias Porque el Señor es un Dios que sabe Él es quien pesa las acciones Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras la madre de muchos se marchita El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Pues del Señor son los pilares de la tierra Y sobre ellos afianzó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Mientras los malvados perecen en las tinieblas Porque el hombre no triunfa por su fuerza El Señor desbarata a sus contrarios El Altísimo truena desde el cielo El Señor juzga hasta el confín de la tierra Él da fuerza a su Rey Exalta el poder de su ungido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón se regocija por el Señor Que humilla y enaltece Salmo 96 Antífona El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Delante de Él avanza fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos deslumbran el orbe Y viéndolos la tierra se estremece Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Los que adoran estatuas se sonrojan Los que ponen su orgullo en los ídolos Ante Él se postran todos los dioses Lo oye Sion y se alegra Se regocijan las ciudades de Judá Por tu sentencia Señor Porque tú eres Señor Altísimo Sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor ama al que aborrece el mal Protege la vida de sus fieles Y los libra de los malvados Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegrense justos con el Señor Celebren su santo nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor reina, la tierra goza Lectura breve Romanos capítulo 8 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada En todo esto vencemos fácilmente Por Aquel que nos ha amado Responsorio breve Bendigo al Señor Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Cántico Evangelico Antífono Sirvamos al Señor con santidad Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad Todos nuestros días Preces Oremos a nuestro Señor Jesucristo Que prometió estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y digámosle confiados Escúchanos Señor Quédate con nosotros Señor Durante todo el día Que la luz de tu gracia No conozca nunca El anochecer en nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día Sea como una oblación sin defecto Y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones Seamos hoy luz del mundo Y sal de la tierra Para cuantos nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo Habite en nuestros corazones Y resplandezca en nuestras obras Para que así Permanezcamos en tu amor Y en tu alabanza Escúchanos Señor Terminemos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras del Señor Y pidiendo al Padre Que nos libre de todo mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Envía Señor a nuestros corazones La abundancia de tu luz Para que avanzando siempre Por el camino de tus mandatos Nos veamos libres de todo error Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén